La Escuela Ciencias de la Cultura Física y Deportes realizó durante esta semana una capacitación de las disciplinas deportivas que tendrán acción durante los Sextos Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica Juduca 2016. La capacitación fue para los periodistas de presencia universitaria, UTV y voluntarios de la Escuela de Periodismo. Este día programamos la capacitación en todas las áreas del deporte que se van a cubrir por parte de la prensa universitaria para que en el momento de transmitir los juegos ustedes tengan el conocimiento de cada actividad deportiva que se va a desarrollar. También les vamos a hacer acompañar por un docente o un estudiante de la carrera para que en el momento que ustedes estén transmitiendo los juegos, también tengamos en la parte técnica a los muchachos que les puedan acompañar en comentarios. Y al mismo tiempo que la sociedad hondureña se dé cuenta que la Escuela Ciencias de la Cultura Física y Deportes se proyecta también con el aprendizaje de las diferentes áreas deportivas para la comunidad estudiantil y la comunidad en general. Y la capacitación para ustedes con mucho gusto la programamos este día que hemos tenido esta capacitación con la participación de ustedes y sabemos que ustedes han aprovechado el tiempo para conocer todas las disciplinas deportivas que se van a desarrollar en los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos. Esperamos que esperamos que la población nos apoye, el pueblo hondureños son juegos de la universidad representando a nuestro país y ustedes como miembros de la prensa universitaria en las diferentes áreas de la prensa que tiene la universidad, sabemos que han estado muy interesados en esta capacitación y ha sido de provecho para ustedes y esperamos pues que el desarrollo de estos juegos centroamericanos sea el mejor.